No sabes lo tedioso que era viajar antes de que inventase los polvos. ¿Te lo puedes creer? ¡Son Snipjets! Parece que vamos un paso por delante de los furtivos. Es un poco extraño que aún no sepamos nada de ellos. Si tenemos suerte, seguirán estudiando la investigación de la abuela. Había bastante. Por aquí, en cambio, teníamos a Doran para guiarnos. Aunque los furtivos acaben tropezando con este sitio, ya nos habíamos ido. No, en absoluto. Aunque no soy yo quien espera esta llegada. ¿Tenéis el ópalo? Sí. Bien. Es tan importante para lo que suceda ahora como vuestra presencia. Entonces, ¿qué pasa ahora? ¿Qué son estos pilares? Una salvaguarda, sospecho. Solo hay un modo de averiguarlo. Y respecto a cómo proceder ahora, eso lo sabéis mejor que nadie. ¡Lumos! ¡Lumos! ¡Acción! ¡Sospecho que todos sabemos lo que hay tras ese pasadizo. Y ahora, me temo que debo dejarlos. Al menos... ¿No vas a acompañar? Mira los murales de la pared. Son todos de criaturas. ¿Habrán construido este sitio para protegerlos? No tenían nada que temer. ¿Por qué dices eso? Los campamentos... ¡De fútbol siempre han sido opresivos! Este pico de chalicártelo se palpaba en el amor. Al menos para mí. Aquí, sensaciones de paz y seguridad. Al contrario que los campamentos de furtivos. ¡Acción! ¡Wingardium Leviosa! ¡Acción! ¡Acción! ¡Wingardium Leviosa! ¡Acción! ¡Wingardium Leviosa! ¡Incendio! ¡Gladium! ¡Rebelio! ¡Eso es! ¡Muy hábil! ¿Qué era eso? Perdóname, eso seguro Has cometido un error Protego, desmayo ¿Qué ha hecho? ¿Qué has hecho? Cierra bajo a su corazón Varitas preparadas El combate acaba de empezar Perdero, desmayo ¿Perminamos lo que empezamos? ¡Pelipendro! ¡Aporque no! ¡No! 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 Desmayo ¡No vas a sobrevivir! ¡Comprindo! ¡Aporque no es el final! ¡Expelearme! ¡Es hora de reducirlo! ¡Te vas a sobrevivir! ¡Fuera de nuestra! ¡Apcio! ¿Es lo mejor que tienes? ¡Incidio! ¡Arresto! ¡Incidio! ¡Incidio! ¡Protego! ¡Te vas a supervivir! ¡Protego! ¡Vargas por eso! ¡Incidio! ¡Oh! ¡Esos! ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡Para Buda! ¡Descendo! Creo que ya están todos ¿Estáis bien? Esperaba regresar antes de que fuera demasiado tarde Estamos bien, pero de no haber llegado cuando lo hiciste Los he guiado hasta aquí, Doran Has luchado con nosotros contra los tuyos Me alegro de haber... ¡Claro! A ver, me gustó lo que Doran dijo A esos es a los que vi Termina tu trabajo aquí, hermano Todos los... Ahí, ahí están Ahora solo queda romper el hechizo ¿Quieres que...? Lo único que quería era ponerlos a salvo Y ya lo están Deberías hacerlo ¡Por Merlín! ¡Qué belleza! ¿Y qué pasará ahora? No pueden cuidar de sí mismos y seguro que cuando se sepa que han reaparecido... Nadie les hará daño Los centauros se ocuparán Te doy mi palabra Gracias, Doran Por ayudarnos a encontrarlos Y por luchar por ellos El mérito es solo vuestro, pequeña Habéis hecho lo que no harían los furtivos Recuérdalo Habéis luchado muy bien hoy Permitidnos tomar el relevo Si te parece bien, Doran Me gustaría quedarme aquí Y pasar algo más de tiempo con los Snitchets Gracias